Esta atención a lo que tenía en su interior esta camioneta que intentaba pasar desde nuestro país a Chile. Bueno, el personal de la aduana, perteneciente a la AFIP, logró detectar en el interior de la camioneta 145 kilos de marihuana, Rodolfo. Como si se tratara de un blindaje de marihuana, tenía esta camioneta marca Hyundai. ¿Toda la parte interna de la camioneta? Sí, llama la atención eso porque... Todo tenía las puertas... Donde pidas, ¿eh? Fijate vos, 299 paquetes adheridos al interior de esta camioneta. La banda del tapicero, le decían. Claro, exactamente. Un trabajo artesanal con el que este narcotraficante intentaba pasar desde la Argentina hacia Chile. Es una camioneta con patente brasileña, suponemos que venía desde aquel lugar, y bueno, que fue detectado por el personal de la AFIP de la aduana. ¡Suscríbete al canal!